Dice, sea el plano, sea el plano Pi, 2x más y menos z Y se calcula el punto pi prima simétrico del punto 2 menos 1 es 5 Entonces, es como el simétrico Decíamos que tenemos un plano, tenemos un punto Y esto, vamos, que podemos hacerlo Entonces, hay que hacer plano O sea, la recta perpendicular al plano pasando con el punto Para que sea perpendicular, el vector vector de la recta Tiene que ser normal del plano Normal del plano es 2, 1 menos 1 Hacemos esta recta en la forma paramétrica Que nos conviene mucho Y ahora, esta es la recta Calculamos el punto de corte entre recta y plano Que sustituiría este punto Saca el lambda Sería 2 por 2 más 2 lambda Más 5 Menos 1 más lambda Menos 0 Menos 5 más lambda Más 8 igual a 5 Ejemplo, 4 más 4 lambda Queda 6 lambda Más 6 igual a 0 Más 6 igual a 0 Más 6 igual a 0 Con lo cual, lambda es igual a menos 5 Si lambda es menos 1 El punto es Es igual a 0 Voy a desergar igual a menos 2 Z igual a 6 y ahora era calcular este es el punto M y ahora que calculo el cinétrico P' que como el punto M 0,2 menos 2,6 es el punto medio y me queda estoy pensando en la lista de la compra que tengo que ir luego al mercado en serio es que el mecánico ya cuando lo sabe no tiene ningún yo yo reculo al alza es por lo del aburrimiento es tan fácil que me aburro las matemáticas son tan fácil que me aburren no el meme que hay en la sociedad sabe lo que es un meme un meme no un meme no es lo de internet se lo han inventado luego antes de que saliera internet ya estaba el concepto de meme como como idea que se expande por la sociedad sea o no breve ¿vale? si hay un meme que es que las matemáticas son muy difíciles vamos a suspender ¿quiere expandir ese meme? esa idea para la gente que no quiere estudiar ¿cuánto hay más gente buena o mala? ¿que hay más gente en las olimpiadas o menos? ¿todo el mundo puede correr 100 metros de segundo? no la bondad es cara ¿vale? entonces la mayoría de la gente son somos mediocres entonces en general la gente mediocre cuando se tiene que enfrentar algo prefiere no enfrentarse entonces la mayoría de la gente si somos mediocres si la mayoría pues no quiere entonces ¿que dice ideal? que aunque sean falsas les conviene para su fin ¿tu fin cuál es? los que de matemáticas ya está dices que es muy difícil y además le quita las ganas a los demás pero otro día cuando salió la ley de que los niños tengan que hacer la revalida el novio la que salió en el grupo de huesos de unas madres ¡ay mi niño! ¡ay mi niño! que esto no es muy fama que es muy difícil que va a suspender señor usted no confía en su hijo ¿cuál es el problema? ¡ah! que no confía en su hijo vale entonces si no confía yo es que pero pero los niños bueno ¡ay mi mamá! no es relajarse pero para tanto tu hijo pueda aprobar y esas otras y esas otras que no tuvieron poder probar bueno pero va a tener que hacer un esfuerzo y ella donde está pues lo van a tener que aguantar eso es lo que no les gusta y ahora viene uno que este sí que no lo he hecho yo nunca calcula la recta reprisimétrica de la recta tal patidifuso me quedo el punto p' ¿cuál es? lo han dejado por aquí es menos 2 menos 3 es 10 me piden una recta simétrica de otra recta ¿con respecto a qué? además no me dicen ¿con respecto a qué? es un fallo de lesión tiene que poner respecto al plano ¿vale? aquí tengo un plano yo tengo una recta que lo corta y la recta simétrica sería algo fino lleno voy a poner la parte de la recta porque aquí hacen algo raro ? ¿qué es lo que? ¿cá? 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 El Gilalia París se va a mover junto y no hay ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces ocurrir, eh? ¿En serio? Bueno, pues yo, se me ocurre a mí así de pronto calcular este punto de corte ¿Vale? Y ahora hacer un punto simétrico coger un punto cualquiera de esta recta ¿Vale? Pero me tengo que dar cuenta que este punto es esta recta O sea Me han cogido A ver si me explico Me han cogido este punto Y este punto es esta recta ¿Vale? Si no hubiera cogido yo no confiar a ver 2 menos 1, 5 ¿Lo veis, no? Si no hubiera cogido este mismo Si no me hubieran dado punto Hubiera cogido este mismo y hubiera hecho el simétrico Pero aprovecho que el trabajo que he hecho antes Que ya eso es simétrico Entonces me cojo Y digo, mira, la recta simétrica Tiene que pasar por este punto de corte Y por este punto del culo Y ya está Teniendo dos puntos tengo la recta Entonces Punto de corte Voy a poner la recta paramétrica Que me gusta más Para hacer punto de corte ¿Vale? ¡Hola! Lo sustituyo aquí Sería Me queda Me lo puedo dar Me quedan igual a 3 Con lo cual el punto Punto de corte Lo voy a dar C Es Menos 4 8 Y ya está Tengo que la recta De baja por el punto S Y el punto P' Menos 2 Menos 3 7 C' De 10 Menos 2 2 1 Ponerla paramétrica Me haría ten cuidado Que lo que he hecho antes Debo hacer con los aumentos de directores Luego los puntos Yo aquí no puedo poner Menos 2 4 4 ¿No? No No Sí Yo como me voy a venir ¿Eh? No me lo dije Yo te dije Yo te dije Que te quería Pero esa noche Pero esa noche Nada más Yo puedo ver Especificar Ya de puta Que lo que he hecho antes 5 6 3 4 7 6 11 9